Una oleada de herejías, herejías, pero satánicas. Está bien que Dios prospera, pero hermano, no me diga a mí que yo tengo que pactar para que Dios me sane, que yo tengo que pactar y pactar con dinero, para que Dios haga un milagro. Déjense de cuento, y eso me cuesta a mí, me cuesta que no me pasan mis anuncios, cuesta que no me anuncien, a mí no me importa lo que diga nadie, vive Jehová y vive mi alma, yo sirvo a un Dios de verdad, y no podemos quedarnos callados, este país está siendo minado, minado completamente de herejías, y usted verá que se van a levantar próximamente, y van a atreverse a decir, no, eso del rapto hay que dejarlo a un lado, eso no, porque hay que, no se puede ofender a los que predican que ya Cristo vino, y que tienen otras ideas, no, esto no tiene varias vertientes, las vertientes las hace el diablo, la diferencia y la confusión la trae Satanás, la verdad es que Cristo viene y el que ha de venir vendrá, y no tardará, la verdad es que hay un infierno, la verdad es que hay un pecado, la verdad es que hay santidad, la verdad es que los mentirosos no irán al reino de los cielos, la verdad es que Dios no necesita que tú le pactes con dinero para él sanarte, tú traes la ofrenda y Dios te prospera, pero tú no puedes comprar la salvación de tu hijo, tú no puedes comprar la bendición, tú no puedes comprar nada con el dinero, perezca tu dinero contigo, y que Dios bendiga dos o tres, tú das porque Dios te tocó, tú das porque sin esperar nada, tú das y Dios te bendice, pero la salvación no se compra, la sanidad no se compra, la prosperidad no se compra, el alma no se compra, y te ponen en la televisión los que les salió bien, porque no me ponen el de Barquisimeto, que dio todo lo que tenía, y después se fue al mundo, porque el dinero que tenía para mantener su familia lo pactó, y le prometieron que iba a salir del hoyo, y se fue más en el odio, pues mire yo te voy a decir, este pobre clamó, y oyó a Jehová, y libróle de todas sus angustias, en el lobo de pozo cenagoso, y ahí me sacó Jehová, y no tengo que pagarle un centavo, Abashaya, yo ofrendo, yo ofrendo, yo siembro, porque yo sé que Dios bendice, pero yo no espero nada, que Abashaya, tú das sin esperar, y Dios te prospera, y Dios te bendice, pero no vas a comprar la salvación de tu familia, no vas a comprar la salvazanidad de tu cuerpo, porque no ponen, no ponen los que fracasaron, no ponen los que se han ido al mundo, no ponen los que están rebeldes, como aquel predicador norteamericano, que le mandó una carta a una hermana, que le dijo, tengo a mi hijo muriendo de cáncer, y él le manda la carta, y le dice, un año después, y a Dios lo sanó, gracias por tu ofrenda, y la semilla que has sembrado, y a Dios lo sanó, y la mujer le mandó una carta, y me dijo, hace un año que murió señor, ¿dónde vas a quedar? ¿dónde vas a quedar cuando Dios empieza a destapar las herejías? mire mi hermano, oigo un individuo hablándome de encuentro, de posencuentro, de reencuentro, no sea mentiroso, es para sacar billetes, es para llevar la gente al error, el dinero se da, porque uno sabe que el que da, Dios lo bendice, y uno da sin esperar nada, y Dios prospera, llama la vasalla, me tuve que tragar una hora, el tipo empezó, después que durmió la gente, porque hay que ir al preencuentro, y hay que ir al posencuentro, y hay que ir al reencuentro, lo que hay es que ir al altar, y arrepentirse una sola vez, no hay que estar yendo, que nadie venga, a perfeccionar, lo que ya el Espíritu Santo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es una blasfemia, y es una burla, que pastores y predicadores ahora digan, después de cuarenta años, ahora es que yo sé que estoy salvo, pues mira, es un ignorante, yo sé que soy salvo, desde hace cincuenta y dos años, cuando confesé a Cristo, y limpió mis pecados, que va a clavar mis manos, que si las maldiciones, que si las generaciones, Cristo clavó en la cruz, todas las maldiciones, las maldiciones de mi abuela, y mi abuelo se las llevó, Cristo en la cruz, no hay que estar haciendo pactos, ni estar regando semillas, de error y de engaño al pueblo, y que pasa con los que no tienen plata, para ir al preencuentro, se quedan, y que pasa con los que no tienen dinero, para ir al encuentro, y que pasa con los que no tienen dinero, para ir al preencuentro, la salvación y la bendición, no se compra, a esto, tu vas a un retiro, y das una ofrenda, y se acabó, pero esta bendición, no se vende, la gloria de Jehová, ¿qué quiere decir? que si yo estoy desempleado, y estoy pelado, tengo cinco miembros en mi familia, no voy a crecer en el Señor, porque no puedo pagar, los cien dólares, los cincuenta dólares, del preencuentro, y del reencuentro, y del poco en cuento, no, tú vienes a la iglesia, y aprendes la palabra, vienes a la clase bíblica, y cuando hay un retiro, y hay que pagar algo, porque hay que pagar esto, y se deja algo para la iglesia, pero el relajo es que esto es, tres y cuatro, y cinco veces al mes, el preencuentro, el reencuentro, el poco en cuento, y después la ofrenda, y después el diezmo, y después el pacto, que hay que hacer, yo no sé si, yo me voy mañana, alaba la gloria de Jehová, alaba la gloria de Jehová, alaba pueblo, alaba pueblo, alaba pueblo, vamos a ver con el cuento, que tú no me puedes mirar, porque, se me va la unción, pues entonces Cristo caminaba, y lo tocaba el borde del vestido, y la gente lo abrazaba, predicadores de, predicadores de Hollywood, predicadores wishy-washy, predicando un evangelio mequetrefe, de cinco y diez, donde el pastor, los sacan escondidos por la parte de atrás, a que nadie los vea, y 40 tipos armados, donde está el ángel de Jehová, donde está la gloria de Jehová, alaba la gloria de Jehová, alaba la gloria de papá, alaba la gloria de papá, alaba la gloria de Dios, levanta esas manos y dile, soy libre, puesto mis ojos en Cristo, no me turbaré, no me confundiré, seguiré adelante, y hoy en mi iglesia usana, y hoy en mi iglesia asamblea de Dios, iglesia de Dios, iglesia de Dios pentecostal, cuadrangular, párense firme, y sabe por qué, porque Dios ha dado una visión a esta iglesia, y ustedes unidos, van a frenar, que estos falsos profetas, y estos falsos apóstoles, confundan este país, y oiga esto, no pasará mucho tiempo, que se van a desmascarar, yo me recuerdo a Oscar Canelario, años, ahí predicando, mi país, y un día se fue a la radio, y dijo, yo no, yo soy seguidor de William Brannan, yo no creo en la Trinidad, y hay que salvo, hay que bautizarse, para ser salvo completo, en el nombre de Jesús, y si no el bautismo, en el nombre del Padre, y el Espíritu, no son suficientes, y se creó una confusión, en mi país, y se levantó, y se van a levantar, porque Dios nos va a vomitar, están engordando todo, para un día empezar a predicar, esto del rapto, no es verdad, ¿sabe por qué? porque el rapto, le afecta a sus imperios económicos, el que va a dar para Dios, lo da con rapto, sin rapto, no hay que inventarse, psicología barata, va a sacar de la plata, la gente, avanza la basa malaya, me dan dos minutos más, denle un aplauso grande, al señor entonces, esto no es todo, yo la hablé, no lo voy a decir, lo que repetí, lo de la semana pasada, viene un gran aviamiento, para América Latina, y para el mundo, pero en América Latina, Centroamérica, y el Caribe, y en Estados Unidos, viene una limpieza, porque el juicio, comienza por la casa de Dios, barreré de los altares, los falsos profetas, barreré los mercaderes, del templo, que han hecho mercadería, con mi nombre, apóstoles, y predicadores, que no hay nada malo, el que prospere, yo quiero que mi pastor, tenga el mejor carro, la mejor casa, pero porque diante, tiene que andar, en un Roll Roy, en un Bentley, porque tiene que tener, casa de dos y tres millones, de dólares, mientras hay, hay hermanos, de la iglesia, que viven en una humildad, en una choza, muertos de hambre, yo considero, soy más, más viejo que él, lo considero, como un hijo mío, en el ministerio, y sabe por qué, vengo aquí, porque Dios lo ha prosperado, y tiene derecho, a vivir bien, pero no anda, en un Roll Roy, ni un Bentley, ni la casa, vale dos y tres, y cuatro millones, porque no es justo, en Colombia, tanta babucería, de iglesia gigantesca, y el país, se lo está llevando, el diablo, y el narcotráfico, donde está la calidad, la cantidad, no quiere decir nada, imperios eclesiásticos, y millonarios, los apóstoles, y obispos, andando en carros, de doscientos cincuenta, y medio, y trescientos mil dólares, mansiones, dos y tres millones, y por eso, es que no se cuesta, la guerrilla, porque dice, ¿de dónde sacaron? Mientras los hermanitos, van a pie, a las montañas, y mientras se está muriendo, de hambre, muchos hermanos, no tienen, no tienen nada, en sus casas, ¿y dónde están las obras de caridad? Por lo menos, en esta iglesia, yo la he visto hacer obras de caridad, los he visto, cuando hay desastres, hacer maratones, para ayudar a los pobres, esa es la misión de la iglesia, esa es la misión del pueblo, de Dios, maratónica, ¿para qué? Para engrandecer más sus reinos, y dónde están, cuando están las tragedias, y dónde están, donde está la gente, muriéndose de hambre, a mí no me interesa nada, yo vive Jehová, y yo quiero morir, sirviéndole a Dios, y el día que esa visión, se pierda aquí, que se pierda una visión, de un comedor, y de dos comedores, y de llevar medicinas, y llevar a los pobres necesidad, cuando aquí las puertas, se le cierren a la gente, y los ricos, se tengan que sentar, en un sitio especial, y los pobres en otro, esto se irá al piso, porque esta es la iglesia del Señor, y aquí no hay, diferencia de clases, aquí somos un pueblo, la iglesia, contra la cual, las puertas del infierno, no van a prevalecer, no he terminado, me falta algo, yo me voy mañana, alaba la gloria de Dios, pero Dios me mandó, Dios me mandó a estar aquí, oiga lo nación de Panamá, tiene una limpieza, de los altares, imperios, que se están fundando, con dinero del narcotráfico, lavaderos de dinero, en imperios, en imperios religiosos, eso en toda América Latina, iglesias, que se están levantando, con dinero del narcotráfico, dinero de sangre, y tienen sus imperios, pero papá se los va a bajar, así me lo dijo en Perú, los voy a bajar, en cadena de los altares, los voy a meter presos, se les van a caer sus imperios, avanza, les voy a desenmascarar, sus doctrinas falsas, saca mal, oíselo bien, no se confundan, cuando esto pase, se los van a llevar presos, les van a descubrir, sus visiones, infernales de avaricia, el pueblo tiene que abrir sus ojos, y la iglesia aquí en Panamá, tiene que aliarse, la iglesia de la santa doctrina, tiene que unirse, porque viene, y ya se va a destapar, una ola de doctrinas falsas, y de persecución, porque hay esferas políticas, en este país, como en toda América Latina, que les perturba esto,